Friedman, periodista uruguayo que es corresponsal de Radio Carby y también de Charrúa TV. Tomás, un gustazo saludarte desde Montevideo. Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto saludarlos a ustedes desde Bruselas. Son las 12 y 23 minutos del mediodía, 5 grados de temperatura. Estamos en pleno invierno aquí en toda Europa, con nieve en muchos países. España afectada por la tempestad de nieve más grave de los últimos 50 años. Quiere decir que estamos en un momento difícil de la pandemia, pero con una visión optimista en Europa sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, precisamente porque acá hay dos temas. La pandemia, tercera ola, situación grave y compleja, y la vacunación masiva en los 27 países de la Unión Europea que ha comenzado ya hace ocho días y que avanza de una forma sustancial y directa. Pero como ustedes les decían, Pfizer, el laboratorio más grande y el proveedor más grande de vacunas para Europa, anunció que tiene una demora de 45 días en la entrega de vacunas a todo el mundo. A todo el mundo. Tomás, para que la gente conozca un poco los detalles, ¿no? Ahí en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, se produce la vacuna de Pfizer. ¿Cuál es la dificultad que están teniendo? Bueno, concretamente, a 30 kilómetros aquí de mi casa, de Bruselas, en una ciudad que se llama Purs, Ah, es una ciudad pegada a Bruselas, ahí va, la que la produce. Exacto, se llama Purs, tiene 15.000 habitantes, está el laboratorio de producción de vacunas más grande del mundo. Aquí en este laboratorio se producen, para que tengan ustedes una idea, 3 millones y medio de vacunas por día, 100 millones por mes, este año van a producir, para la vacuna del coronavirus, 1.300 millones de dosis. ¿Cuál es la dificultad que tiene hoy el laboratorio, fundamentalmente? Fabricar una vacuna no es fácil. Se requiere primero el componente químico que tiene la vacuna, evidentemente. Y después se requieren los frasquitos para la vacuna. Millones de frasquitos para la vacuna, que son frascos especiales, ustedes saben, para una vacuna, herméticos con una cantidad de seguridad, que no se fabrican aquí en el laboratorio, que hay que mandarlos fabricar a otros países de Europa y que tengan la fluidez necesaria para que llegue la cantidad que precisa este laboratorio. Precisa 4 millones de frasquitos por día, con sus respectivas cajas y además con los respectivos containers a 80 grados bajo cero para poder distribuir la vacuna. Pfizer ha dicho, tenemos que manejar toda esta logística para que a partir de febrero podamos enviar los pedidos como estaban previstos. Eso es lo que ha ocurrido. Se está trabajando las 24 horas en ese laboratorio donde hay 5.000 técnicos elaborando la vacuna. Hoy se está trabajando, fabricando la vacuna, pero a un ritmo mucho menor. La normalidad será en febrero, que es prácticamente el mes en el cual Uruguay espera recibir las primeras dosis de esta vacuna a efecto de poder iniciar la vacunación lo antes posible. Esa es la situación con este laboratorio que es el más importante proveedor aquí en Europa y que va a normalizar su situación en el correr de los próximos 30 o 45 días. Tomás, una aclaración sobre ese punto que terminabas de decir. Son 30 o 45 días para normalizar y entonces empezar a cumplir más o menos con el cronograma que Pfizer tiene previsto y los compromisos asumidos con otros países. Entonces, no quiere decir que te estén llegando 45 días más tarde de cuando cada país esperaba ese pedido. Los atrasos para cada país son de unos días, pero Pfizer espera normalizar su entrega y sincronizar con el calendario previsto en 45 días. ¿Es así? Es así. A fines de febrero, Pfizer espera tener coordinados todos los calendarios de todos los países. Hay que tomar en cuenta que Pfizer tiene como prioridad la distribución de vacunas en Europa a los 27 países de Europa, porque Europa le compró a Pfizer y le pagó ya 600 millones de dosis de vacunas. Quiere decir entonces que esa es la prioridad. Pero hay otros países que han pedido Pfizer cercano a nuestro Chile, que ya recibió dos partidas de la vacuna y seguramente Uruguay, que estaba muy cerca de concretar el acuerdo, va a recibir las vacunas de este laboratorio en el mes de febrero. No sé el número porque esa es la negociación de cada país que la ha realizado con el laboratorio, pero será así. Esperamos que esa situación se normalice y que después de febrero, si Uruguay va a requerir más vacunas de esta empresa, lo podrá tener. Hay que tomar en cuenta que cuando uno habla de una cantidad de vacunas, esta es una vacuna de dos dosis. Quiere decir que lo que llega es la primera dosis y se precisa que la segunda dosis esté coordinada llegando al país entre 30 y 35 días después, porque todo esto es una logística. Imagínense ustedes que la vacuna va a llegar al aeropuerto de Carrasco en Contairnes a 80 grados bajo cero. Hay que trasladarla a un centro de distribución y después de ese centro de distribución a los puestos de vacunación que fije el gobierno uruguayo, donde la vacuna va a una heladera normal, para hablarlo así, a 8 grados, demora tres días en salir de 80 grados bajo cero a 8 grados y después una vez que la vacuna llega al puesto de vacunación y está en 8 grados, hay que utilizar todas las dosis en ese día donde la vacuna tiene 8 grados, de lo contrario la vacuna hay que desecharla. Así que tengan en cuenta ustedes la logística que también está preparando el gobierno uruguayo, es con la vacuna Pfizer para que la vacunación sea completa. Bueno, el día que lleguen las vacunas acá vamos a hacer un seguimiento como si llegara a la selección del Mundial de Sudáfrica más o menos, ¿no? Con móviles, todo, haciendo la caravana, siguiendo los containers con la vacuna. Seguro que sí. Va a ser tremendo. Tomás, quería preguntarte, ya hay algunos, vos decías, varios países ya están empezando a aplicar la vacuna, es decir que ya la logística se ha puesto a prueba. ¿Qué desafíos presenta? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de otros países? ¿Ha habido dificultades? ¿Ha funcionado? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? Bueno, en Europa, que es un continente, como ustedes se imaginarán, la mayoría de los países muy ordenados, en este sentido, ¿cómo funciona la vacunación? Cada ciudadano, una vez que le llegue el periodo de vacunación, aquí se vacunó ya al personal de salud pública de los 27 países de la Unión Europea y ahora están vacunando los hogares de ancianos. Después se empezará la vacunación a mayores de 70 años. ¿Qué hace el ciudadano mayor de 70 años? Le dicen, tiene que entrar a un sitio de internet con su cédula de identidad e instigar inscribirse e inmediatamente le aparece, de acuerdo a la zona donde vive, el puesto de vacunación y la hora a la cual tiene que presentarse. Esa es la forma en la cual ha funcionado y está funcionando muy bien en Europa esta situación. La vacuna aquí en Europa es gratuita, pero no es obligatoria. De todas maneras, acá el Comité de Científicos, el equivalente a nuestro GACH, aquí son 50 científicos de alto nivel de la Unión Europea, le dice a la gente, la vacuna no es obligatoria, pero han explicado las ventajas que tiene esta vacuna porque uno es inmune a la enfermedad, no se sabe por cuánto, pero es una manera de parar la pandemia. Segundo, si usted quiere viajar, va a necesitar el pasaporte verde, así se llama el certificado de la vacuna, para poder viajar dentro de Europa y fuera de Europa. Seguramente algunas empresas con muchos empleados podrán exigirle, porque así lo permite la Unión Europea, a los empleados vacunarse para protegerlos a ellos y proteger al resto de los compañeros. Y es factible que algunas empresas públicas, por ejemplo, también puedan exigir la vacuna. Es factible que si las universidades en Europa quieran volver a clases presenciales, también exijan la vacuna. Se imaginarán ustedes aquí en Europa, en 27 países, hubo discusiones políticas sobre este tema, el derecho a uno a tomar decisiones, esta es mi vida privada, yo hago lo que me parece. Pero de todas maneras, los científicos acá han sido muy claros con el tema de la vacuna. Le dicen, sus hijos cuando nacen reciben una vacuna inmediatamente porque es obligatoria, porque los protege de enfermedades muy graves y nadie discute absolutamente eso. Y hoy escuchaba un científico decir, la gran discusión en el mundo y en todos los países es de dónde viene la vacuna, quién fabricó la vacuna, cómo hizo la vacuna. El científico le preguntaba a las mamás, decía, ustedes que son mamás y sus bebés recibieron la vacuna, ¿ustedes saben de dónde vino la vacuna? ¿Alguna vez preguntaron de dónde viene cada vacuna? Ahora, aquí con esto, evidentemente estamos en una situación excepcional y ocurren estas cosas, ¿no? Sobre la inmunidad que hablabas recién, la revista Nature a principios de esta semana publicó que las vacunas más prestigiosas, las que están a la venta en el mundo, las de los laboratorios más importantes, tendrían una inmunidad de un semestre, de seis meses aproximadamente. Que viene a ser similar a la inmunidad que te da agarrarte la COVID-19, ¿no? Que también los científicos dicen que tendríamos una inmunidad de cinco meses aproximadamente si nos enfermamos. Parece muy poco, ¿no? De inmunidad, la verdad. Por ahora igual. Digo, nos tendríamos que vacunar, aparte de las dos dosis, dos veces por año, ¿no? Porque si a los seis meses se te va el efecto, se nos viene un trabajo con planes de vacunación eternos. De todos modos, no leí el artículo de Nature, son como resultados, me imagino, preliminares en función de también el tiempo que llevan desarrolladas las vacunas y las pruebas que se van a hacer. No podés terminar algo que no tuviste tiempo material para poder... Capaz que si de acá a un año desde que empezaron las pruebas se comprueba que la inmunidad se mantiene, quizás se pueda seguir estirando en el tiempo, ¿no? El tema de la inmunidad. No sé vos, Tomás, si tenés algún dato vinculado a eso o si investigaste algo referente a la inmunidad. La vacuna Pfizer se aplicó ya a ocho millones de personas en todo el mundo. Bien. El laboratorio con los gobiernos realizan un monitoreo diario sobre la vacuna. Primero, efectos secundarios. En la gran mayoría de los países los efectos secundarios fueron normales, picazón, fiebre, alguna situación más compleja. Hay que decir claramente, ustedes lo saben seguramente, Noruega fue el único país donde 29 personas vacunadas con la segunda dosis murieron. Todavía está la investigación si murieron porque la vacuna les provocó la muerte o porque tenían graves enfermedades anteriormente y la vacuna precipitó su muerte. De todas maneras, los científicos han sido claros, es el único caso que se ha registrado y han tomado medidas en Noruega para ver cómo controlar esto. En lo que tiene que ver con la inmunidad de la vacuna, hay una situación muy clara. La vacuna tiene una fabricación muy reciente y una investigación muy reciente y sabemos muy poco sobre la vacuna. ¿Qué dicen los científicos aquí? Para saber la inmunidad de la vacuna se van a hacer pruebas. Ahora una prueba, por ejemplo, que se está haciendo para saber si la vacuna funciona. Se están en Europa haciendo 100.000 análisis de sangre por día para ver después de la segunda dosis, 30 días después, si la vacuna ha generado anticuerpos dentro de cada uno de los vacunados. Después, dentro de cinco o seis meses, la única manera de saber si la vacuna funciona y si ha provocado inmunidad es hacerse un análisis de sangre y saber si tenemos los anticuerpos todavía presentes o no. De todas maneras, como ustedes dicen, seis meses es muy poco, pero es la primera forma de poder parar esta pandemia. ¿Por qué aquí en Europa hay optimismo hoy? Porque el Consejo de Científicos le dice a la gente, si ustedes se vacunan, de aquí a septiembre vamos a vacunar en Europa 350 millones de personas, el 70% de la Unión Europea. Si eso ocurre así para septiembre, que es pleno verano europeo, esperamos que en Europa haya un verano europeo casi normal, que quiere decir restaurantes, hoteles, turismo en funcionamiento, excursiones, compañías aéreas. Cuando la gente escucha eso, es evidentemente, como ustedes se imaginarán, un mensaje de esperanza. Acá en Europa hay países donde la gente estuvo encerrada en su casa tres meses, cuatro meses. Hace siete días o seis días, Angela Merkel le pidió a los alemanes que se confinen en sus casas por tres semanas para poder parar la tercera ola. En Francia hay toque de queda, no se puede salir a la calle a partir de las seis de la tarde. Aquí en Bruselas hay toque de queda, no se puede salir a la calle a partir de las diez de la noche, están cerrados hoteles, restaurantes. El sector turístico fue el más golpeado en Europa, absolutamente de lejos. Para Europa es un sector clave para el desarrollo de su economía. Francia recibe 60 millones de turistas por año, el año pasado no recibió a nadie. España 40 millones, Italia 40 millones, para mencionar los grandes países, los pequeños también han sido afectados. Quiere decir que esto ha generado en Europa la vacuna un tema de optimismo. Hay mil preguntas sobre esto de la vacuna. La última que ha surgido que ustedes se imaginarán es, el virus está mutando. Aquí en Europa hay una mutación del virus inglés y una mutación del virus sudafricano, que ya está hoy en 13 países en el mundo, mutado, y va a seguir mutando en todos los países del mundo que tienen coronavirus. La pregunta es, ¿la vacuna sirve si el virus mutó o no? La respuesta del Comité de Científicos y de Pfizer es la siguiente. Hasta este momento, con la mutación que ha tenido el virus, la vacuna sirve. Sigue siendo una vacuna potente para controlar la enfermedad. Pero el virus muta todos los días. Lo que hace la mutación del virus es, ustedes vieron que el virus es una pelota redonda con pinchitos. Lo que mutan son los pinchitos. El virus lamentablemente es inteligente. Cuando los pinchitos dejan de funcionar para contagiarte, el virus dice, cambio los pinchitos y ahora puedo atacar de nuevo. ¿Qué dice Pfizer, que es el laboratorio más grande de vacunas? Si a nosotros mañana nos dicen la vacuna no funciona más, ¿qué pasa? Nos tienen que dar 45 días y estamos preparados para hacer una vacuna que funcione con la mutación. Como ustedes ven, el tema es muy complejo, es muy difícil, es muy delicado. Lamentablemente en muchos países se ha politizado. Aquí en Europa se ha tratado de evitar esto. Aquí con la compra de las vacunas, ¿qué hizo Europa para evitar todo esto que pasa en Uruguay? ¿Qué estamos negociando? ¿Con quién negociamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué precios? Aquí los 27 países de la Unión Europea decidieron la vacuna, la compra a la Unión Europea. Se negocian en nombre de nosotros con los laboratorios y después nosotros recibimos la vacuna y la distribución correspondiente. Te iba a preguntar por eso, porque Bélgica en definitiva produce la vacuna o esta vacuna en particular. Bélgica tiene poco más de 11 millones de habitantes, si no me equivoco. Vos decías que la capacidad de Pfizer es de producir 100 millones de dosis por mes. O sea, en tres, cuatro días Pfizer podría desarrollar las vacunas para vacunar a toda la población de Bélgica. ¿Eso no se va a dar de esa manera por esto mismo que vos señalabas? Correcto. Europa tiene un sistema de distribución de acuerdo a los países. Ha hecho un calendario y cada país recibe la cantidad de vacunas de acuerdo al plan de vacunación que tiene. Aquí Bélgica ya ha recibido, por ejemplo, medio millón de vacunas para poder vacunar en esta primera etapa. Países más grandes como España, como Italia y como Francia ya han recibido más de un millón y medio de dosis cada uno. Toda la logística de la vacuna, como dicen ustedes, aquí en el laboratorio a 30 kilómetros de mi casa hay 300 periodistas de todo el mundo al lado del laboratorio para ver cómo sale la vacuna en los containers, cómo va la vacuna en vehículos especiales hasta el aeropuerto que queda también muy cerca, el aeropuerto de Sabent en el aeropuerto de Bruselas, cómo se cargan los aviones y cómo parte la vacuna. Acá todos estos operativos están monitoreados por las Fuerzas Armadas, que en Europa cumplen un rol muy importante en la pandemia, con el tema primero de lo que son las vigilancias cuando hay toque de queda en la noche. Y después todo este tema de la vacuna es muy estratégico. Hubo incluso informaciones de temores de que pudiera haber atentados, de que pudiera haber robos de la vacuna. Quiere decir que hay toda una logística de seguridad alrededor del laboratorio, y una logística de seguridad para llevar cada uno de los camiones. Ustedes imagínense que del laboratorio, cuando está funcionando normalmente, salen cuatro millones de vacunas por día. El laboratorio distribuye fundamentalmente vía aérea desde el aeropuerto y en algunos casos para los países más cercas de Bélgica, como son Francia, como son Alemania y Holanda, la vacuna va en camión. En siete, ocho horas, el camión llega, el camión refrigerado, evidentemente, al centro de logística de cada uno de los países. Tomás, te pido que lo repitas porque lo dijiste al pasado y me parece un dato interesante y no lo conocía. Si el virus muta y se comprueba que la mutación logra sobreponerse a la vacuna, los tiempos que tiene estimado Pfizer para lograr reacomodar el desarrollo y volver a atacar el problema son 45 días. No es que todo empieza de nuevo. No, no es que todo empieza de nuevo. Ya tienen todo preparado, están preparados, tienen un laboratorio de 100 científicos aquí cerca de Bruselas, analizando todo lo que viene de todo el mundo en relación a la mutación del virus y están preparados para armar esto. Pero imagínense ustedes si la vacuna dejara ser efectiva, ojalá que eso no ocurra, genera todo un cambio total en el aspecto. Cuando un país mañana, para hacer un ejemplo, Uruguay recibe 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer y descubre que el Uruguay el virus mutó y la vacuna no sirve, esa vacuna no se puede dar. No tiene más ya valor. Así que imagínense ustedes todo el cuidado que hay que tener al hablar de la vacuna, que es un tema científico 100% y no es político. No es un tema de decir, bueno, vacunamos, vamos así, hacemos esto. Es un tema muy delicado, muy científico. Y además una vacuna nunca en la historia de la medicina, ni de la tecnología, ni de la bioquímica se desarrolló en nueve meses como ocurrió ahora. Esto es una cosa excepcional, un gran triunfo de la ciencia y de la tecnología hoy. Una vacuna demora muchos años en poder desarrollarse. Y las vacunas estas, todas las que hay en el mundo, todas las que hay en el mundo, han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia de Estados Unidos del Medicamento. Pero son todas las vacunas, lo dicen los científicos y las agencias, que están a prueba. No ha terminado. La prueba en realidad, es difícil decirlo, va a terminar después que vacunen a la gente. Es la realidad. Por eso dicen, ¿cuánto será la inmunidad? Y no sabemos. El certificado de vacuna que te dan, el pasaporte verde, no dice, viste, cuando uno se vacuna habitualmente, dice válido por X. No dice validez, dice, Tomás Friedman se vacunó el 15 de febrero, con la vacuna Pfizer, dos dosis. Ese es el certificado que tengo. ¿Cuánto vale? No le puedo decir. Bueno, de hecho, las negociaciones con Pfizer implican que los estados se tengan que hacer cargo de todo, ¿no? De todo. Asumen la responsabilidad de todos los estados. Tomás Friedman, periodista uruguayo, radicado en Bélgica. Fue un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias por acercarnos tanta información desde allá, desde Bruselas. Te mandamos un abrazo. Lo mismo, un abrazo con ustedes. En cualquier momento desayunamos nuevamente. Dale. Muchas gracias. Será un gusto. Que pases bien. Y a propósito de la llegada de las vacunas, me informaba Paola.